Soy Diablo de Oruro Vengo de las profundidades del averno Bajo mi máscara, guardo la historia de mis antepasados Mi traje es testimonio del arte de las manos orureñas Con mi saltar, al son de tonos marciales, viajo por el mundo Peregrino de la Virgen del Socavón Y ante ella, llego a postrarme entre cánticos y oraciones Implorando su bendición La Diablada es una danza de origen orureño Representa la lucha entre el bien y el mal Desatada entre San Miguel Arcángel Que con ayuda de la Virgen del Socavón Derroja a Lucifer y Satanás Quienes comandan las legiones de Diablos Constituidas por los siete pecados capitales de la China Supar Las cinco diabladas Que forman parte del Carnaval de Oruro Obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad Somos testimonio vivo De esta historia y tradición cultural boliviana Porque en Oruro, solo con la ayuda del Diablo Es posible gozar del Reino de Dios